El poeta y académico Raúl Eduardo González y el artista plástico de origen canadiense Alec Dempster, los dos músicos jaraneros, impartieron una conferencia en el Centro de Investigaciones Químicas de la UAM sobre la colaboración gráfica, poesía y música. Raúl y Alec compartieron que son los autores de la carpeta de décimas La Vihuela en el Llano, obra de refranes del hablar mexicano con ilustraciones gráficas que incluye 20 décimas que cada una culmina con sendos refranes tradicionales utilizados en la vida diaria de los mexicanos. Al final interpretaron sones con sus jaranas junto con músicos morelenses invitados a la conferencia. ¡Gracias!